En el año 2016, luego de una larga sequía que provocó una gran crisis alimentaria en las comunidades de la Alta Guajira, la Organización de las Naciones Unidas, por medio del Plan Mundial de Alimentos, inició un proceso para reactivar la producción agropecuaria en esta zona del país. Se establecieron diferentes tipos de cultivos, administrados por las mismas comunidades, y un elemento de este proyecto fue el establecimiento de una biotienda. Como acá en la comunidad de Uchipa y las comunidades vecinas no tenemos una tienda, y nosotros la llamamos biotienda porque estamos trabajando junto con una huerta comunitaria que tenemos en Uchipa. Y esos productos, una parte se comparte con los beneficiarios de los que trabajan en la huerta, y un 30 o 20% nosotros se la aportamos a la biotienda. Los productos que se encuentran en la biotienda principalmente son de la primera canasta básica, como el arroz, la harina, el maíz, la panela, el azúcar. Y más que todo lo que nosotros hemos aprendido de las nuevas especies de hortalizas que sembramos en la huerta, como lo es la berenjena, el pepino, el pimentón, el tomate, el ají, queso también. También del 20% de lo que produce en la huerta nosotros se la damos a la biotienda para que las comunidades aledañas también puedan beneficiarse comprando esos productos acá en la biotienda. Por ejemplo, el sistema de turismo es una costumbre ya ancestral acá. Por ejemplo, una mochila de 50 mil pesos nosotros la podemos recibir en 40 mil pesos. Pero esos 40 mil pesos tienen que ser el producto. Tenemos que sacar la cuenta de la cantidad de productos que ellos piden. Por ejemplo, si nos dicen dame tres de arroz, dos de azúcar, dame tanto de maíz, dame berenjenita un kilo, todo eso se saca la cuenta a lo que llegue a esa cantidad de 40 mil pesos y ha cancelado el sistema de truque. Como consecuencia de esto y para darle continuidad al trabajo con estas comunidades, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y la Comisión Europea de Ayuda Humanitaria ECO iniciaron un proceso para fortalecer el sistema agropecuario de las comunidades guayú y al mismo tiempo un proceso de capacitación en prevención del riesgo agroclimático, en donde pudieron sembrar cultivos poco conocidos por ellos, formas adecuadas de preparar el suelo, uso de fertilizantes orgánicos, brigadas de salud animal, entre muchos otros. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!